Después de una larga espera que duró dos años Kate del Castillo regresa a su país natal, mismo que la exilió por supuestas vinculaciones con el crimen organizado, principalmente con Joaquín Guzmán Loera, el Chapó. El famoso encuentro que protagonizó con el supuesto líder del cártel de Sinaloa trajo serias consecuencias a Kate después de que se diera a conocer que la actriz sabía el paradero del narcotraficante quien se hallaba prófugo de la justicia. Por fortuna la ley ampara a Kate, pues debido a que no existen pruebas en contra de ella, pudo pisar suelo mexicano para encontrarse con familiares y amigos con los que piensa compartir fiestas decembrinas. El regreso de la actriz fue celebrado en grande, pues la familia del castillo convocó a amigos y familiares a una fiesta con motivos típicos para reencontrar a Kate con sus orígenes. Los familiares de Kate se mostraron felices con su visita y para consentir a la protagonista de la reina del sur prepararon comida típica y la recibieron con mariachis. Un corto video compartido a través de una historia de Instagram el día de ayer, mostró el emotivo momento en el que Kate aparece al lado de su padre Eric del Castillo cantando con mariachis. La actriz también posteó una imagen donde aparece en compañía de su perrita Lola, al lado de la imagen expresó lo contenta que se encuentra de regresar a su nación. Aquí no más con Lola del Castillo agotadas las dos pero bien felices. Felipes y con tenis ya por estar de regreso en mi país que cierren las taquerías, 6. La actriz realizará una conferencia de prensa a las 8 y 30 de la tarde horas de este jueves para esclarecer su situación en el país. Con información de Grupo Fórmula y Telemundo 52 anímate a comentar. ¿Queremos saber tu opinión? Comentarios favoured by Facebook comments.